Y vamos a superar cualquier cosa, si es un tumor no nos importa mi amor, se opera como se operó al pasado. Ya no lo vamos a superar, yo ya no puedo, yo ya no puedo Alex, estoy cansada. Tienes que sacar fuerzas, tenemos que sacar fuerzas juntos y si necesitamos días de hospital, no importa, te perdonamos. La muerte, la muerte me persigue, ¿me entiendes? Yo ya nunca voy a ser feliz. No digas ni de broma lo de la muerte, ¿sí? Y claro que vas a ser feliz, vamos a ser felices. Vamos a derrotar otra vez a este tumor, ya lo hicimos una vez, ¿por qué no lo podemos hacer de nuevo? Bueno, todo va a salir bien, mi amor, va a salir bien, confía en mí, confía en nosotros. Estuvimos buscando en toda la cuadra y nada. Bueno, ¿y por qué no le avisamos a la policía? Cuanto antes mejor para que empiecen a buscarlo. Ya, ya estamos en eso, Andrés se está encargando de la parte legal. Es verdad, eso... Me enteré en alas y quise venir para ponerme a su disposición. Muchas gracias, Leonardo, qué lindo, de verdad. Hermano... ¿Se sabe algo? No, todavía no sabemos nada, Diana. ¿Y qué pasó? ¿Le hablaste a Teo? Sí, sí, hablé con él, no sabe nada tampoco, se siente muy mal de venir para acá rápido. Ay, Dios mío. No puede ser que Yolanda esté en manos de ese canalla. No puede ser. No sé. Por favor, tengo que salir de aquí. Por favor. Por favor, tengo que salir de aquí. Ay, por favor, me voy a volver loca. No, no, no. Vergencita. Vergencita. Vergencita, por favor. Por favor, ayúdame a salir de esto, por favor. Por favor. Por favor, ayúdame, que todo esto sea un sueño, una pesadilla. Por favor, tengo que salir. Por favor, me voy a volver loca. Ay, por favor. Por favor. Ay, por Dios. Ay, por Dios. ¿Qué significa esto? Sé honesta conmigo. Dime qué es lo que pretendes. De repente es como si yo te conocía muy bien. Y luego todo cambia. Es como si todo lo que yo pensara de ti no fuera correcto. No quiero más. No me acoses más con preguntas. No voy a permitir que me enredes. Ni que le hagas daño a esta gente. Yo sé muy bien que has recuperado la memoria. Lo que no entiendo es que pretendes. ¿Con qué era eso, no? Qué astuto que eres, Félix. Qué astuto que eres. No me conoces. No me conoces. Mira nada más. ¿Cuánto tiempo lleva este sobre aquí? No, no, no es posible, mariquita. No podemos seguir de esta manera. Tenemos que entregarlos. Disculpe, doctor Amador. Le llevo este sobre. Gracias. ¿De qué? Tenemos que entregar las cosas a tiempo. Las cosas tienen que estar en su lugar. ¿De qué? ¿De qué? Sentí muy feo que se pelearan por mí. Chaparrito, pero por eso ya. No estés asustado, ya, por favor. Pero es que sentí muy feo que se pelearan por mí. No, pero no fue por tu culpa. Tú no has hecho nada malo. Entonces, ¿por qué se gritaron tan feo? Ah, bueno, porque, mira, te voy a explicar. Que tu mamá esté aquí es poco común. Porque cuando un papá y una mamá se separan, ya no vuelven a vivir juntos. ¿Por qué? Pues porque ya no son pareja, chaparrón. Yo ahora tengo una nueva esposa, que es Diana, y que también es tu mamá. Ella te quiere mucho y lo sabes, ¿no? Sí, papá, eso lo sé muy bien. Entonces, tendrás que entender que para nosotros es difícil que Laura esté aquí. Está en su casa. Mira, si la dejamos quedarse, fue para que recuperara la memoria. Y porque también sabemos que tú la quieres mucho. Pero ella no se puede quedar aquí para siempre. Se va a tener que ir pronto para que haga su vida, para que sea feliz, que tenga otra familia. Y eso lo tenemos que entender. ¿Y yo no la voy a ver nunca? No, claro que sí, la vas a ver. No, claro que sí. No se puede quedar a vivir, pero puede venir, visitarte, estar contigo algún domingo, llevarte a pasear. Bueno, lo entiendes, ¿verdad? Corazoncito. Tipo, interesante. Ya tengo que irme. ¿Y ya no vas a regresar? Ay, claro que sí. Solamente voy a ver si mi hermana Soledad ya regresó y después vengo. Tu papi quiere que yo regrese, así que no te asustes. ¿Bueno? Vete a tu cuarto. Ahora súbite por la lapillana. Anda, obedice a tu papá.